cuanto a la responsabilidad de todas y todos los ciudadanos con relación a evitar la propagación de un virus que ha demostrado ser altamente propagable. O sea que el contagio es muy alto, entonces depende en definitiva de la responsabilidad de cada uno poder cumplir y evitar que esto siga propagándose. Entonces, lamentablemente el retorno a la fase 1 significa por supuesto volver a 90 días atrás en donde cuando recién arrancaba la cuestión del aislamiento, el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde ese momento es que nosotros empezamos a tener causas penales por el incumplimiento. Hay un decreto que ya todo el mundo conoce, que es el 297 barra 2020, que dispone cómo debe cumplirse. Ahora, la forma de aplicarse en cada lugar depende de los gobiernos locales o provinciales. Cuando el gobernador hoy decide e informa a toda la ciudadanía volver a la fase 1, significa que nosotros, por ejemplo, todas las causas que tuvimos, que yo ya lo he informado también, que son alrededor de 300 causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, entiendo que ahora vuelve todo a lo mismo, es decir, que si a usted lo encuentra circulando por la calle sin justificación, significa que está cometido un delito, que es el artículo 205 del Código Penal. Lamentablemente es difícil, ¿no?, de entenderlo, pero bueno, así es la ley y está hecha para cumplirla. Esto va a ser igual que todo el primer tiempo de la cuarentena, o sea, cuando ya nosotros, a ver, ya pasamos por toda esta fase 1. Es decir, volver, o sea, repite todo lo mismo que ya vivimos. Es decir, que toda persona que incumpla, para las fuerzas de seguridad, ya sea policía de la provincia, gendarmería o policía federal, que son quienes tienen en sus manos el cuidado con respecto a que se cumpla esta normativa, si lo frenan y le realizan un acta de infracción, eso significa que va a tener una causa penal esta persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!